Que no te de pena, regálame tu like, 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 yeah, uh, 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 uh. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Este canal es AlmaLatina29 y si eres nueva, nuevamente te doy la bienvenida. Y pues chicas, este, hoy les traigo un video porque les subí un pequeñito video en mi Snapchat, AlmaMia29, este, por si no lo sabes, sí, tengo Snapchat. Si soy adicta, pero con mis dos niños, como que me cuesta un poquito de trabajo subir tanto, pero también no quiero enfadarlas con mis cosas. Pero bueno, chicas, hoy les traigo el video de lo que me llegó en mi bolsita de Ipsy. Ayer lo fui, fuimos a Target y mi esposo pasó a recoger el correo. Y este, ah, luego, luego, como cuando llegan los periódicos, ya ven que te llegan promociones, que se yo, lo tapa y digo, ay, no me llegó. Y me dice, aquí está, y yo, ah, como niña con juguete nuevo. Porque sí, chicas, yo, cada mes, ya sea el 7 o el 16, entre el 7 y el 16, perdón, es cuando me llegan las, a las, mis membresías, este de Birchbox. Y yo estoy así como que ya llega, ya llega, no llega, sí llega. Pero bueno, chicas, ya no, ya llevo un minuto hablando. Vamos a comenzar con este video, así que tráete tu café. Hoy tengo agua para comenzar, ¿sale? Bueno, chicas, lo primero que vi fue este papelito. Ya ven que te mandan uno de estos para que las compartas en tus redes sociales. Y la chica que está aquí hoy es Kristen Dominick. La conocí a ella, muy preciosa, muy linda. Tiene su canal en YouTube. Y la bolsita es muy primavera, verano, así los colores muy llamativos. Está muy bien hecha, lavable. Y me recuerda como naranjas, como naranjitas, así, mmm, toronjas, mmm, yummy para esta, para este calorcito que ya está cerca aquí en California. Pero bueno, chicas, vamos a comenzar con el video. Hi, papacitos. Si escuchan un rido, mi baby, lo tengo aquí. Lo primero que me llegó fue este esmalte de la marca Addis, New York. No sé si lo estoy pronunciando bien. Es Organic Infused Nail Lacquer. Yes, my love. Cuando quiera, mi cámara enfocarse. Ahí está. Y el color es grisecito. Creo que yo nada más tengo uno de un tono gris que es súper baratito. Pero sí está bien el tamaño. O sea, los, ¿cómo les digo? Los productos vienen bien. Hay veces que vienen más o menos, pero oh my God. Espero que esté enfocando bien mi cámara. Wow. Les voy a hacer un acercamiento mejor. Pero esta cámara, se supone que tiene que enfocar. Pero ese es el color. Muy bonito, grisecito. Sí, mi vida. Sí, mi cielo. Y el tamaño, como les digo, muy bien. Y me gustó mucho este. También me llegó. Ya ven que tengo el pelo súper largo. Y sí utilizo los productos que me mandan en Ipsy. Y me mandan otra vez una serum para el pelo. Un aceitito para el pelo. Y estos de Smoothing Moroccan Argan Oil and Catatine. Huele súper rico, chicas. Yo lo li. Ay, me lo quiero poner en el cuerpo. De verdad que huele súper, súper bien. No sé, la marca es N Nenth Degree. Ay, papachito. Ya, mi vida. No creo que lo iban a apreciar aquí bien. Pero, como les digo, el tamaño está bien. Yo tengo el pelo súper largo. Como por dos o tres veces lo puedo utilizar. Y está bien. O sea, los aceites del pelo yo sí los utilizo. No tengo el pelo grasoso. Por eso me gusta utilizarlos. Y también me llegó. Oh, eran cuatro productos. Y yo le dije a mi esposa, no lo puedo creer. Me faltó un producto. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y este, toma papacito. Yes, mi vida. Yo, mi vida. Yo. Chicas, casi no les gusta. No les gusta el pacifier o el chupón. No les gusta el biberón tampoco. Entonces, les gusta lo real. Entonces, es un poquito más difícil cuando salimos. Porque lo ando cargando constantemente. Cuando abrí la bolsita, solamente vi cuatro productos. Y así estaba yo en shock. Porque dije, ay, ¿qué pasó? Me faltan un producto. Y le dije a mi esposa, ay, nada más me llegó cuatro. Y así estaba yo tristona. Así ya, medio dramática. Pero no, fue mi culpa. Porque no me fijé que en la bolsita adentro estaba este cepillito. Que es de la marca Crown Brushes. Se parece mucho a uno de ELF que tengo. Pero el de ELF se me rompió de acá. Pero a las brochitas, chicas, siento que las de ELF están mucho mejor. Mejores que esta. Las siento más suavecitas. Estas las siento un poquito más, no sé, no tan suaves como las de ELF. Pero bueno, vamos a probarlo. A ver si no me irrita la piel. Como les he mencionado varias veces. No, no soy de piel delicada. Pero sí no se siente tan suavecito. Pero este está bien. O sea, para una fundación o así. Uh, arreglártelo. Yo que no tengo tantos cepillos. No, brochas, perdón. ¿Por qué les digo cepillos? Son brochas. Ustedes saben que yo no sé tanto de maquillaje. Ah, y eso ya. Este sí me gustó. Porque pues, ah, no. Sí he tenido, ah, de estos. Pero que te dan en los eventos que voy de Ipsy. Pero no los siento tan suavecitos. Pero vamos a probar. Vamos a probar. A ver qué. Y lo, ah, oh, el. Son dos. Este es lo tercero. Cuarta. Cuarta cosa que me llegó. Fue este de Tarte. Es un, ah, lápiz labial. Es el que traigo puesto, chicas. Por sí. ¿Quieren saber el tono? Es el nombre. Yo veo el tono que es Wonder. Eh, eso ya. Les voy a hacer otro swatch aquí en la mano peluda. Para que vean. Eh, está bonito, ¿no? Y como les digo, es el que traigo yo puesto. Eh, de hecho venía abierto así. Y yo me quedé, oh my God. Y, ah, no sé, algo pasó. Pero aún así lo voy a utilizar porque está, está embarrado aquí todo adentro. Pero bueno, me encantó el color. Ok, chicas. Y ya por último me llegó este de la marca, ah, City Color. Es highlight, un trío de highlights. Muy bonito. Eh, es el que traigo puesto, chicas. Sí, traigo uno de ellos puesto. Son tres. A mí me gustaron. Ah, estos son, miren, vean. Mmm, tal vez no se llega a apreciar tan bien. Pero ahorita les voy a hacer un swatch. El que traigo es este, el golden. Es como un rosita, un cremón, un color crema y un color bronce, como dorado. Y, ay, ay, disculpen. Déjenme, y lo hago en mis dedos. El dorado, el cremita y el rosita. Ahí está, vean. No creo que se apreció. Ok, ahí está. Ahí está. Este es el dorado, el cremita y el rosita. Ya, mi baby, ya voy. Ya lo cargo. Y ahí está el swatch. Vean qué bonitos están. A mí me encantó. Es el que traigo ahorita. Es este, el dorado. Están bien. Un poquititito polvoso, lo siento. Pero, como les digo, yo como no soy experta, para mí están bien. Ok, mis amores. Eso es todo por este video. Les agradezco mucho por su tiempo, por su cariño, sus comentarios. De verdad que muchas, muchas gracias de corazón. Les mando mucha buena vibra. Siempre hay que estar positivos. Muchos besos. Recuerda que dile no la fodongues. Y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos pronto. Cuídenseme mucho. Échale muchas ganas si estás trabajando, estudiando, aprendiendo inglés. Pues échale ganas. Sí se puede, chicas. Sí se puede. Y, pues, las dejo para que no se aburran. Porque van a decir, Alma, hablas mucho y como una guacamaya. ¡Al punto! ¡Al punto! ¿Verdad, bebé? Bueno, las dejo, chicas. Voy a atender a estos muchachitos. Y nos vemos pronto. ¡Inscríbete! ¡Sale! Bye.